¿Cómo estás? Soy el doctor Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra y hoy como pueden ver vamos a grabar un video acerca de los bebés y el cine. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué sí poder llevar a tu bebé al cine? Y es muy común, muy común, como muchas otras preguntas a los pediatras que llegan las mamás al consultorio, los papás y nos dicen Oiga doctor, ¿puedo llevar a mi bebé al cine? Tiene seis meses y ya lleva un año esperando el estreno de Frozen entonces el bebé tiene seis meses y casi casi desde el embarazo ya quieren llevarlo a ver las películas, ¿no? En realidad esto se debe de tomar un poco por sentido común les voy a dar unos puntos que encontré y que quise concluir para este video El punto número uno dice así La OMS, la Organización Mundial de la Salud no recomienda que el ser humano esté expuesto por periodos largos a decibeles por arriba bueno, los decibeles es una medida que mide la potencia del sonido y la OMS recomienda que el ser humano no esté expuesto a más de 80 decibeles por periodos largos o sea, cuando vas a un concierto o cuando vas a una función de cine muy sonora pues obviamente te expones a periodos largos de decibeles altos en este punto hay algo muy importante que mencionar obviamente estos son recomendaciones para adultos pero obviamente imagínate un bebé pequeño en donde el oído se está desarrollando pues lo que puedes originar si un adulto no debe de recibir arriba de 80 decibeles imagínate un bebé de aquí lo curioso es lo siguiente se han registrado decibeles en películas de acción para niños o sea, esas películas donde explota algo y sale corriendo alguien y todo que los decibeles llegan a alcanzar hasta 100 o 110 evidentemente pues no está recomendado llevar a un bebé menor de dos años al cine ok, punto número 2 la Academia Americana de Pediatría recomienda que en los menores de 18 meses de edad no estén expuestos a ningún aparato luminoso televisiones, iPads, pantallas, lo que sea de hecho aquí les voy a dejar el enlace las recomendaciones que da la Asociación Americana de Pediatría acerca del uso de tabletas y dispositivos luminosos entonces el cine es una pantalla súper luminosa y eso puede originar ciertos problemas en el niño acá lo van a poder ver en el video la Asociación Americana de Pediatría recomienda que en los niños menores de 18 meses puedan ver dispositivos únicamente cuando están en contacto con un padre lejano o alguna videollamada punto número 3 ningún bebé aguanta periodos largos o no terminan o no aguantan un largometraje díganme ustedes qué bebé a menos que se quede dormido durante toda la película va a aguantar viendo la trama aunque sea Frozen o quien sea un bebé no va a aguantar entonces es importante que tengas este punto muy presente llevarte un bebé por periodos largos pues no punto número 4 los sonidos fuertes y exaltantes repentinos alteran mucho a los bebés evidentemente su oído percibe más que el oído de un adulto entonces un golpe fuerte luminosidades muy extremas alteran a los bebés entonces lloran entonces evidentemente también cuando estás en una sala de cine y estás escuchando que un bebé está llorando por acá uno está gritando por acá y el otro por acá aparte de que para muchas personas suele ser molesto pues obviamente imagínate el bebé se lo está llevando la tostada porque evidentemente está escuchando ruidos muy fuertes que quizá tú no percibas y él sí ese es un punto también muy importante punto número 5 el oído del bebé evidentemente no está tan desarrollado como el del adulto la membrana timpánica se va reforzando se va madurando conforme va creciendo el tiempo obviamente pues un bebé es como la piel del bebé la piel del bebé está muy delicada y va evolucionando se va haciendo resistente lo mismo el oído entonces es muy lógica esta situación y punto número 6 hay bebés o niños pequeños de 2 años y medio, 3 años que obviamente ya tienen una conciencia ya se asustan con imágenes fuertes y sí se ha visto que algunas imágenes por tiernas que parezcan un monstruito ahí que salga en una película que a ti te dé risa probablemente al bebé le genere un impacto y sí se pueden estar asociando con terrores nocturnos tú vas a ver este no sé qué película Toy Story bien linda y todo y el chavito está todo traumado porque vio a los monos que no tienen ojos entonces obviamente eso puede ser también contraproducente entonces estos puntos nos hacen concluir que por sentido común y aparte por recomendaciones internacionales pues no debes de llevar a un bebé menor de 2 años y medio 2 años a un cine mejor quédate en tu casita prendele la tele que no es recomendado pero pues ahí le muestras 2, 3 monitos vámonos ¿no? acuérdate que los menores de 18 meses no pueden usar aparatos luminosos ¿sale? espero que les haya gustado mucho este video suscríbanse a mi canal denle like a la campanita ahí para que les notifique cuando lleguen los videos que les vaya muy bien y y y y y y y y